Bienvenidos amigos a una nueva aventura con los Flux. Este día estamos en un nacimiento de agua en Apantillo. En esta ocasión nos acompañan miembros de la familia. Espero les guste el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esa persona que agarre el huevo va a llegar a esta línea y tiene que lanzárselo a cualquiera de nosotros. Al que él le pegue, tiene que cumplir una penitencia. Ya sea, va a ser suerteado, que se coma una parte de un chile, muy fuerte por cierto, o un limón sin aturrar la cara, sin hacer nada de ninguna mueca. Al que le pegue, pero si esa persona que lanza el huevo no le pega a nadie, él tiene que cumplir la penitencia. Las niñas forman parte de los clubes, ya ven, ahí completamente identificadas. Pero ellas no pueden jugar este juego con nosotros porque las podemos golpear, o sea, puede pasar cualquier accidente. Ellas van a hacer su propio juego, estén pendientes. Así es que quédense hasta el final y vean el desenlace de esta triste historia. No, 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 yo no le tiré a nadie despacio. Así me pasó. ¿Cómo son las cosas del destino? A mí me tocó la primera penitencia. Lancé el huevo y no le peguen a ninguna paloma. Las que iban volando. Así es que ahorita va a ser suerteado esto. Me voy a dar vuelta y a ver la suerte. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Mi mami? Eso. Gracias, muy amable. Gracias, muy amable. Me gustó el que vos, quiero ver. Bueno, trato es trato, así es que me va a tocar. Ey, pero no me lo voy a tragar, solo más calo. Si, lo bota. Bueno, uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya. Es que son muy fuertes. Ánimo precioso. Agua, agua. Agua, agua. ¿Quién se lo van a dar? Esperate. Espérate, espérate, espérate. La Ivette y la Darly. La Ivette. La Ivette. Puta, le mordí. ¡Aaah! El mismo, el mismo, el mismo. Siga el mismo. Siga el mismo. No, que la muerda. No, que la de uno no lo tengo. No, que la de uno que le caiga la camilla. Ya, ya, ya. Vaya, ya. Hasta ahí. Todo, dale, para que vean que es un macho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya lo puedo. No, te enchilaste. Agua, agua. No, no, no. No, no, no. El medio quedó. No, no, no. No, no, no. Alguien, en las patas le pegue a alguien. En las patas le pegue a alguien. Sí. No, nadie. No, no, el medio. Alguien. Ahí sí vio en las patas. Nacos. En el suelo. La pata le pego. ¿Quieres que alguien le pego a las patas? Revizalos, jueves. No, 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 no. Nacos. Mira, si va que a la pata le pego a una. Mira la pata le pego una. Mira la pata le pego a una. Mira las patas. Pero no sé el qué. Lága, nada. Venga la manzaca, saca, venga mamá Julia. Venga mamá Julia. Mami, hasta las manchas le cayó en el suelo, vej. Si Ella si esta mejor porque el cabal ahí cerquita los agarrando No tío Y lo unimo que este de Leco aquí estaba cerca también El arreglo Espere, espere Espere, espere Ya va a ver la inteligencia No mire, no mire Voy a confiar en la Jimena Espere, espere La Jimena es en el salvador Yo veo que están acabando los policias con agua Acabo el chile mejor Venga No, no Acabo el chile chico Espérate, espérate No, espérate A tu ojo mejor llorar Vamos Ya Pasa system Quien Quien Estamos Y la charla ¿La charla o la fátima? y fíjate que la charla es muy mala ¿Quién puede ir? ¡Entonces es la carla! doy IEE nä Wee ¡A la raya! ¡A la raya! ¡A la raya! ¡A la raya! Si le toca a Chile antes, ni ya valió. Ojalá. Entre Edwin y Carlos. ¡Esperate! Esperate ¡Esperate! 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 ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Chau! ¡Alta hay agua! No, para que se aguanta, pobre. No, lloré, lloré, lloré. El qué? El derecho y lo votó. Aquí está el otro, no se preocupen. Aquí está el otro. El perro de chile repito empieza a arder. Cuatro huevos faltan, o sea, sólo un huevo. Mira, yo ahorita lo toqué y me toqué la cara y ahora caí. ¡Quítense! ¡Quítense! Agáchese, agáchese. ¡Vaya! ¡No, no! ¡Mirante! ¡Los cajamos, nos cajamos! ¡Vaya que salen! ¡Uy! ¡Alequí! ¡Los pocos de chile! ¡Vaya, dejamos! ¡No, no! ¡Si les pegué! ¡No, no, no! ¡Me lo pegó! ¡Los pegó! ¡Cámbial! ¡Cámbial, álvar! ¡Nooo, por acá! ¡No, no! Vaya, vaya. Vaya, vaya. 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 Vamos a ver. Esta compa ya está muerta. Josué o la Jimena. Josué o la Jimena. Ajá, Josué o la Jimena. Sin ver para detrás. ¡Júrese! Josué o la Jimena. Josué o la Jimena. ¡La Jimena! Dios, yo no puedo. Solo baja más caro. Solo baja más caro. Solo baja más caro. Cinco segundos. Se toca a la mitad. Quita la marca. Alta la marca. Mujer está. Vale. Uno. Pero usted a los otros les quitó un paradito de ahí. No. Ahorita no. Ahí no tiene. Lo último. Dale. Sale. Uno. ¡Máscalo! 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 ¡No, no, no, no! ¡Máscalo! 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 ¿Cuál lo hacía? Sí. Aquí lo tenía. Con deceniente, hombre... Ah no. ¡Dale! No, no, hombre. ¡Están echando líneas! están echando balas. No, 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 no... ¡Máscalo! ellos decían los dientes aqui! ¡Máscalo en las lenguas! ¡Máscalo! No, no, no. Es máscalo, tío. No, es máscaco que es como un limón sin alturar la cara. ¡M Этот limón te va a salir para sinusarlo! ¿Quién va a dar el limón en la cara? El limón. Se te quita lo chiloso, el limón. No, es que no lo mascaste. Sócala, sócala. Está muy grande. Dele todo, de un solo, sin aturar la cara. Sin aturar la cara, te vamos a dar chido otra vez. Dale, másquelo, másquelo. Chúpelo. ¡Chúpelo! ¡Aporate! ¡Ey! ¡Ey! ¡Que me darte los labios! ¡Que me darte! ¡Sale! ¡Vamos! ¡Ay no! ¡Dormido estaba! Se salvó el limón. ¡Ey! No le vamos a pagar a nadie. Él, por eso le dijo, jugamos los últimos dos codos. ¡No, no! ¡Jugimos todos! ¡Jugimos todos! ¡Jugimos todos! ¡Jugimos todos! ¡Jugimos todos! ¡Jugimos todos! ¡Ey! 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 ¡No! Carlos y la Carla. Carlos y Carla. Carlos y Carla. Carlos y Carla. Carlos y Carla. No sé. La Carla. Le dije todavía, vos te vas a decirle. No, no lo podemos cambiar ya. Si, no lo quería agarrar, vas a creer. Claro. Le vamos a echar chile. Le dije yo. Cambiemosle porque Carla va a decir. Ya nos podíamos cambiar. Si, porque no estaba viendo. Le pongo un mayo puesto. Va a ser mueca. Abre la boca. Abre la boca, toma el chile. Para el ultimo. Ustedes yo. No, no, no. Vamos a cambiarlo porque si lo hacemos con la botella, no le va a caer a nadie. Te cae la cara. Ahorita. Y bien como se les derrocía. Apártense. ¿Qué dijeron? Corona. ¡Corre para mí! 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 Este era... Le da un plato a carne y lo bota. No, no. Es que fíjate que... Sí, le regamos. Porque él ganó. Él tenía que correr, y uno tenía que pejarle. ¡Ah, si sí! No, como él ganó. ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por ahí, para mí y la corondas? Pues sí. La regamos. La verdad es que los dos muertan el chile, chile. Ajá, los dos que comen el chile. Los dos que comen el chile. Es que muy juntos estamos Vamos a bajar ¿Qué? 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 ¿Otra vez? ¿Qué? ¿Qué fue? ¿A la mano le cayó? ¿A quién? ¿A la mano? ¡Tres por uno! A tres para eso le pegó también No ¡Me ayudé! ¿Está bien? ¡Qué decisión! También le pegó Pues sí, al tres por uno lo agarré ¡Al tres por uno! ¡Ay, mira, me cayó! Hoy sí le digo Venga, te venga Es que como desde hoy fue O sea, fallo, entonces tenía que meterla bien Y al dos por uno lo agarré, mira ¿A ella le gustó el fuego? Está listo el lomo de los viejos No lo aguanto ¡Ey! ¿Qué viste? Ahorita vamos a hacer el huevo correspondiente a las niñas La misma periscencia, ya sea limón o chile Es poca cantidad, ¿verdad? Pero vamos a tener que comer Porque ellas querían jugar de eco Vaya Vamos a ver Busa, ¿qué saben? Sí, ya se sabe Nadie, nadie, nadie Nadie, nadie, nadie ¿Crees que los huevos están muy lejos para ellas? Nadie, nadie Póngale los huevos cerca ¡Fátima! ¡Fátima! ¡Corran, corren! ¡Cercate! ¡Corran, corren! ¡Ay, Dios! ¡Venga, tía! ¡Ya tuvo! ¡Ah! ¡No le ve bien, no le ve bien! ¡Ese fue bien! ¡Eso! ¡Como si la ojo está conmigo! Si vos ni la mascaste ¡Ella sí la va a mascar! No te vas a tocar los ojos Porque te vas a... Como no es la darlin que estás hablando ¿Qué es la darlin que lo conoce? Ya te quedan Es poquito porque... Es poquito, pero es bien fuerte el chile Sí, es bien fuerte Uno, dos, tres, cuatro, cinco No, besita, perro, ya va 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 Y a la de agua Aquí hay, aquí hay, aquí hay Aquí hay, aquí hay Aquí hay, aquí hay Aquí hay, aquí hay Para darlin que la menina A ver quién se libra de ella A ver a la Jimena A la Jimena A la Jimena Acerquense más Acerquenles el huevo más Son niñas A ella, este tipo Esta caballona Acerquenlo más No, pero tiene que ser lo mismo Con la moneda Lo mismo con la moneda Ay, que se confunde No, porque el que es adivina Corre Corre ¡Vaya nomás! Y se salvó la Jimena Casi, darlin, casi Ay, a nadie le pegamos Lo vamos a hacer todo Tenemos que pegarle a antes Eso, eso es huevo Acá a la aventura de hoy No olviden suscribirse Darle like Y activen la campanita Está grabando ¿Me oíste el flash? Jajajaja Jajaja 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 Esperate Ay Esperate Por qué Jajaja Jajaja Aquí, tenéis la aventura Estadilla No olviden suscribirse Jajaja Los del grupo De cómo es coger Los Takachicos Jajaja Profec Jajaja B